¡Soy carnavalero! ¡Soy carnavalero! ¡Soy carnavalero! ¡Santa Bah aslında! ¡Soy carnavalero! ¡Soy carnavalero! ¡Gracias! 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 Yo no soy un chocolate, yo lo quiero, voy a cambiar. Yo no soy un chocolate, yo lo quiero. 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 Yo no soy un chocolate, yo loòng. Yo no soy un chocolate, yo lo quiero. Yo no soy un chocolate. Yo no soy un chocolate.